Humano compatriota, te voy a pedir que dejes tu like de manera obligatoria. ¿Cómo te voy a obligar? Te voy a enseñar mi trasero peludo, espantoso, flaco, pinche pellejo pegado al hueso, si no le das like. Si no le das like a este video, quiere decir que quieres ver mi pinche trasero todo peludo, pellejo pegado al hueso. ¡Patético! ¿En serio, compa? ¿En serio? No conocía tus mañas tan raras, no te creas, compa, deja tu like en este video, va a pasar un pinche tráiler, espérense. ¡Ta madre! Parece que vive una pinche avenida de trailers. Compatriotas, ahora sí, maldita sea, deja tu like porque vamos a hablar del usurero más grande de México. Exactamente, Salinas Pliego, en este momento hay una reatota toda venosa, toda venuda, hagan de cuenta, con pinches venas como cable de Sky. Exactamente, compas, le va a caer una sí de gruesa a Salinas Pliego. Compatriotas, el Cotton Head, el presidente López Obrador, cabecita de Cebolla Cambray, hoy en la mañanera, básicamente la sentenció y se adelantó diciendo que sería un escándalo si el pinche poder judicial le perdona todos esos millones de pesos, de impuestos al pinche usurero, vendemotos chinas. Compatriotas, así está el asunto, te voy a pedir que dejes tu like, ¿por qué? Porque básicamente festejamos que en este momento en la cabeza de Salinas Pliego está una reatota, a punto de caerle encima. En la fantasía de Juan Gabriel, así, de proporciones bíblicas le va a caer una a Salinas Pliego y cuando eso pase, todos los mexicanos de clase obrera deberíamos estar contentos, compa, la acumulación de riqueza es vulgar, ¿quién lo permitió desde un principio chingado? Humanos tarados, somos unos tarados. Bueno, compatriotas, te voy a poner lo que dijo el presidente, el video íntegro te lo voy a poner, 11 minutos. Compatriotas, ve dejando tu like, si ves esto en Facebook, deja tu like, compártelo, ya ves que Facebook me tiene la página castigada, muchos me dicen, marca, le doy like y lo quita, pues no sé cuándo me vayan a quitar el castigo, el punto es que sígueme apoyando, muchas gracias. Si ves esto en YouTube, deja tu like, esparce mi palabra, que el pinche silencio nos está matando. Compatriotas, ahora sí, Salinas Pliego no quiere pagar sus impuestos, ya esto llegó a los tribunales finales y AMLO de manera astuta dice, si el Poder Judicial le perdona los impuestos a Salinas, sería un escándalo. Ya AMLO está, digamos, poniendo el tema en el nivel en el que debe de estar. Para el gobierno de México sería un escándalo. Que el Poder Judicial le perdona a Salinas Pliego miles de millones de pesos, compa. Y todavía este pinche surero se pone a regalar millones en Twitter, pinche vato transparente, cabrón. Compas, deja tu like, suscríbete, escucha Cottonhead. En general no se están dando concesiones para la explotación minera. Y muchas de las concesiones que entregaron las están devolviendo, las están cancelando. Los que obtuvieron esas concesiones, ¿por qué tienen que pagar impuestos? Compas, pinches mineros, cobardes, traidores, quieren comer el pastel sin pagarlo. ¿Con qué razón son millonarios tantos mexicanos? Eso no es hacer millones, eso es ser ratas. Eso es ser poco hombre, compa. Pinches mineros. Simón, yo tengo la concesión. ¿Qué? ¿Tengo que pagar impuestos? Ten tu pinche... ¿En qué planeta viven estos pinches mierdas? No puede ser. No cabe duda que la comunidad con dinero en México, los millonarios mexicanos son los más burdos. ¿Con qué razón muchos narcos ahí se hacen compas? Porque no, no puede ser, no puede ser. Compatriotas, sigamos viendo. Deja tu like. Que antes no pagaban. Entonces, se entregaban las concesiones, no se usaban para la explotación minera, se usaban para la especulación financiera. Y la podían mantener así porque no tenían que pagar impuestos. Pagaban, creo que, un derecho muy poco por hectárea. Y si tú estás viendo eso y te preguntas, Maca, ¿a qué no ibas a hablar de Salinas Pliego? Más adelantito, porque Salinas Pliego tenía una concesión para una minera. Compatriotas, y de ahí AMLO tomó el tema. Espérate, ponte cómodo, acomoda esas nalgas, deja tu like. Pero era una cantidad menor y hubo una reforma a la ley y ahora tienen que pagar un impuesto. Y por eso se están devolviendo estas concesiones. Entonces, le pedí a la secretaria de Economía que hiciera un informe, porque llegaron a otorgar como 120 millones de hectáreas. El 60% del territorio nacional se concesionó para la explotación minera. Y bueno, lógicamente, eso no lo iban a explotar nunca. Nunca, eso no lo iban a utilizar, porque les llevaría miles de años explotar en minería 120 millones de hectáreas. El 60% del territorio nacional era acaparamiento de tierras. En este caso, de concepciones del subsuelo, con propósitos especulativos. Entonces, ya eso ya se está resolviendo. No hay, en el caso del grupo de Salinas Pliego, no hay ninguna mina nueva autorizada. Al contrario, se impidió, se canceló el permiso para una mina en Baja California Sur, porque la gente no lo permitió. Se hizo una consulta. No recuerdo bien si fue consulta o fue una decisión que tomamos, porque la mayoría de la gente estaba en contra al inicio del gobierno. Y yo hablé con Ricardo Salinas Pliego y le dije que no se podía. Y él aceptó, entendió, de que había oposición para la explotación de esa mina. No tengo conocimiento de otros casos y sí hay juicios en procesos, en jueces, en juzgados, en el Poder Judicial, pero no están todavía resueltos. Cuando se resuelven, se habla con ellos, ya se han ganado algunos juicios y han pagado, en el caso de impuestos. Y ese es el compromiso que tenemos con ellos y con todos los empresarios. Tienen el derecho de acudir a las instancias judiciales, pero ya una vez que se resuelven instancias judiciales, tienen que pagar. Y eso es lo que ha sucedido. No hay nada pendiente de pago. No hay una deuda todavía mayor de los... Había una de casi 5 mil millones, otra de poco más de 2 mil. Hay otra, una deuda mayor de un crédito fiscal por más de 18 mil millones de pesos por pago de ISR. ¿Esa también ya la cumplió? Sí, sí, están en juzgados. Sí, está en litigio. Pero no podemos nosotros actuar hasta que se resuelva. Sí, porque justo lo que menciona usted del tema del atraso de pagos de impuestos... ¿Quién habla? La periodista, exactamente. La rolliza, la que se ve esa nota, exactamente. La que se ve que... Compatriotas, este... Es la misma herramienta que lleva la derecha, en este caso, como que parecía defender a Sarinas Pliego o algo así. No sé. ¿Quién sabe para quién trabaja? Seguro ya ni ella sabe. Compatriotas, sigamos viendo... Deja tu like. Si no, desaparezco. Deja tu like. Estos, en el caso de Sarinas Pliego, también, pues, ha utilizado algunos recursos legales que se pueden, en el caso de la ley minera, pues, algunas lagunas que pudieron haber quedado que aprovechan bien, pues, su despacho de abogados o... No, es que es chingón Sarinas Pliego porque hubo una laguna y un espacio y Sarinas Pliego, pues, se ve astuto y no pagó. O sea, hasta qué chingón Sarinas Pliego. Le mando un beso en entrepiernas, Sarinas Pliego. Compatriotas, sigamos viendo... Deja tu like. O las personas que están ahí asesorando. En el tema de estos recursos legales, también para no pagar impuestos, luego de estas sentencias que la Corte ha tenido que dar que usted menciona, de hecho, se da la creación de una sociedad conocida como Nueva Electra del Milenio que, por no ser sujeta a estos adeudos o a estos juicios que se están llevando en otro poder, bueno, pues, se recurre a la creación de esta nueva... de esta nueva... Es un régimen opcional para grupos de sociedades. Y a partir de eso, bueno, pues, se logra que con este tipo de lagunas, pues, como no está sujeta a este tipo de revisión, ella puede seguir teniendo el movimiento de los flujos y con esto también retrasar el tema del pago de impuestos. Él, de hecho... ¿De qué demonios habla? ¿Tú entendiste flujos? Lo está leyendo, básicamente... Salinas Piego, no me ha llegado lo que tengo que decir. Espérate, lo estoy redactando. Compatriotas, sigamos viendo. Deja tu like. En alguna ocasión ha mencionado que, pues, sí, incluso lanza en sus redes sociales. No sé si usted, usted que lo usan tanto las redes, no sé si ha estado pendiente de cómo se expresa incluso el empresario en torno a llamar a la población a que mejor participen en algunos de los sorteos que él hace. Actualmente está una plataforma de gana con el tío Richie o algo así en el que puede... Básicamente, el anuncio pendejo de esta reportera, maldita, o sea, no lo puedo creer. Básicamente, le está diciendo a AMLO, pero al mismo tiempo al pueblo que ve la mañanera, que Salinas Piego regala dinero. No paga impuestos, pero regala dinero. Che pendejada. Sigamos viendo. Deja tu like. Pues dice que él va a repartir su fortuna entre la población, eso en lugar... Bueno, más bien pregunta que si es mejor repartir su fortuna entre la gente o si debería de pagar los impuestos. Él pone a discusiones de tipo... vean la cara del presidente. Así de... ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Qué estupidez! Si Salinas Piego se la pasa quejándose de que el gobierno hace estupideces, no es una pinche estupidez decir que en lugar de pagar tus impuestos mejor le doy el dinero directo al pueblo. ¿Qué no es lo que se queja el pinche Salinas Pendejo que les dice mantenidos a los que reciben la beca, la pensión de AMLO, de los viejitos? Salinas Piego ¿Se le ocurre que en lugar de pagar impuestos según en sus palabras seguir haciendo mantenidos? Güey, estamos en un pinche mundo donde estamos viendo un sujeto completamente menso. Pero como es millonario no lo vemos menso. Discúlpeme, pero ya desperté. Y yo, yo, yo una persona con mucho dinero pero en verdad en verdad intelectualmente a bajito. ¿En cuanto a qué? A todo, compa, maldita. O sea, emocionalmente. Se nota que emocionalmente Salinas Piego tiene problemas, cabrón. Pinche vado transparente. Un buen psicólogo, un buen psiquiatra diría. Sí, ese clásico, la clásica personalidad narcisista de millonario que jamás hace nada mal. Los que lo rodean se la fijan diciéndole Dios y dices, pues obviamente, obviamente sí, pinche gente enferma. Sigamos viendo. Deja tu like. Esa es la cara del presidente de no digas pendejadas, mija. No digas mamadas, Mary Jane. Sigamos viendo. Pues tu acciones, pues no sé si usted considere que sea mejor que reparta su fortuna entre los usuarios de redes o que mejor pague los impuestos. No, no me meto a esa polémica yo. No, este, no. Dilo, amblo, dilo, tabasqueño, que se te salga lo tabasqueño, dilo. Son pendejadas, pinche ridículo de Salinas Pliego. Sigamos viendo, maldita sea, deja tu like. Participo. Yo pienso que todos tenemos que actuar de conformidad con la legalidad y nadie está incumpliendo porque no se permite. Ni si un juez, un magistrado, un ministro protege indebidamente. Es decir, si no hay ninguna razón y se condona el pago de impuestos, pues eso se convierte en un escándalo porque nosotros no nos vamos a quedar callados. Además, eso lo saben perfectamente. Pero no ha habido eso. Compatriotas, recordemos que si los jueces le perdonan todos los impuestos a Salinas Pliego, sería un escándalo y el presidente ya dice, va a ser un escándalo y yo me encargo de que sea un escándalo. Compatriotas, estamos todos los mexicanos al pedo, al tiro, esperando a que este pinche Salinas Pliego pague lo que debe. Compas, los tianguistas pagan impuestos, compas, en su permisito, pagan impuestos, cabrón. Tú pagas tus impuestos cuando compras tus cosas, compa, cuando haces cualquier cosa, pagas tus impuestos. ¿Quieres poner un pinche localito de algo? Pagas tus impuestos, güey. Y los multipuercamente millonarios no los pagan. Eso es ridículo, compa, debes de levantar la voz, ponlo en tus redes sociales, háblalo en tus grupos, con tus compas, con tus familiares. Eso es estúpido, que todos paguemos impuestos, pero los pinches millonarios no. Y todavía hay lamehuevos que le dicen, tío, quiéranse un poco, bola de paniaguados. Sigamos viendo, deja tu like. ¿Por qué entonces la creación de este tipo de nuevas sociedades para retrasar el pago de impuestos? No tengo yo información de eso. No sé si exista. Y estaría por preguntar si existe este tipo de situaciones y qué ha pasado. Voy a analizar. Lo que pasa es de que se generan polémicas. ¿La cantidad también de lo que se ha deudado? ¿Mande? Por la cantidad también de lo que se ha deuda, 18 mil millones, es una cantidad importante. Sí, pero está en el Poder Judicial. Y hay que esperar a que se se resuelva. Lo que ya el Poder Judicial resolvió, la Corte resolvió que debía de pagar creo que dos mil millones y ya los pagaron. Ya los pagaron. Y no tengo yo información de que tengan adeudos que no hayan liquidado. Y preguntarle, bueno, también sobre este asunto se pedirá entonces saber qué es lo que está pendiente de pagar, si está la creación de esta nueva sociedad y también si no es de interés del gobierno revisar cómo están el entramado de empresas que tiene ese empresario para ver cómo ha movido el dinero de aquí y fuera en paraísos fiscales. Se busca y este y te puedo asegurar que no hay nada ilegal o presuntamente ilegal porque si no ya lo hubiesen denunciado la oficina de inteligencia financiera. Nosotros no podemos ocultar ninguna operación fraudulenta. Tenemos que informarlo a la fiscalía. Por eso te digo que no hay ningún tipo de operación fraudulenta porque la oficina de inteligencia financiera no ha reportado nada. ¿O será que el güey Pablo Gómez creo que se llama el güey de inteligencia financiera un pinche pelón bigotón mamoncito que habla bien pendejo que a lo mejor es compadre Salinas Pliego y se está haciendo bien imbécil. Compatriotas recordemos que AMLO será todo puro y jamás pecará pero las mierdas que los rodean puede que sí chinga la verga sigamos viendo con esto se despide el presidente A mí me informan constantemente y tenemos bueno la instrucción aunque no me informaran ya por sistema se presenta denuncia a la fiscalía porque porque nosotros no podemos ser cómplices de ningún acto de corrupto maldita sea así este el asunto antes de irnos que dice la república hiriente furiosa y bien pinche enferma de twitter no se llama twitter ahora se llama ex es trending topic mar de regil no sé qué es eso feliz lunes lunes perdón es trending topic número 3 pibu y herman este actor cómico estadounidense murió a los 70 años este cuyo verdadero nombre era pool rubens creo este los trending topics son de fútbol la pendejada del rating show esa de la casa de los famosos dios mío de mi vida según es que un chingo de rating esa pendejada mexicanos despiertos no se crean me vale madre lo que vean ya me importa un carajo compatriotas es trending topic los zetas ¿por qué? porque agarraron un wey de los zetas en España con 400 kilos de polvo este los españoles uy con lo que quieren a los mexicanos cabrón hijos de la chinga compatriotas de ahí se van a agarrar los infelices como ves como te dije al principio de este video una pinche reatota bien venosa está encima de Salinas Pliego a punto de caerle y qué gusto me va a dar cuando Salinas Pliego pague lo que debe pague sus impuestos y ver que en redes de manera imputada de manera pasiva agresiva regale otros millones como diciendo tengo más pero por dentro wey humillado porque te repito a los millonarios les importa una mierda lo que tú lo que yo opinan opinemos son millonarios no importa lo que yo o cualquier periodista diga son millonarios lo que a los millonarios les importa es lo que piensen otros millonarios y cuando los otros millonarios ven que el pendejo no paga impuestos es un imbécil sus acciones caen su televisora pierde dinero porque todos se anuncian en redes compas eso es lo que le duele y qué hace para para pues contra pues contraatacar esto que está encima de él da la apariencia de que va al mundial regala millones al pueblo al pueblo que desprecia regala millones al pueblo al mismo pueblo que le vende una pinche moto para pagar en 17 años y en letra chiquita das un riñón compatriotas el asunto es ese el cinismo el cinismo lo tenemos en frente el cinismo personificado compa el narcisismo pero como es millonario este cínico aún lo seguimos poniendo en un lugar donde no debería este cabrón Sainas Pliego debería estar en el lugar este en el mismo como cuando hablamos de Juanito exactamente puro pinche patético ridículo que 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 son enfermas porque muestran un poco de sociopatía que es la sociopatía no te importa un carajo lo que dicen los demás o lo que sienten los demás básicamente compatriotas el asunto es ese tú que opinas comparte este video hoy subí otro chécalo ayer subí otro también chécalos todos es por tu salud mental siempre a la izquierda adiós chécalos chécalos chécalos